Es una sanidad que ya ha dejado de ser universal. Ya tenemos a muchísima gente que no puede ir con su tarjeta de la Seguridad Social. Es decir, hay que recuperar la sanidad que tenemos. Los políticos no nos escuchan, ellos tienen trazado un plan, un plan privatizador. Ellos le llaman mal llamado de sostenibilidad y lo único que ocurre es que ellos siguen para adelante, no tiene pies, no tiene cabeza, no hacen caso a los profesionales, no hacen caso a los trabajadores. Porque la lavandería de mejorada del campo se ha hecho privada, la ha cogido la ONCE y nos tienen acosadas. Nos dan 640 euros de lunes a domingo. Las horas, si hay que echar horas, no las pagan. Acoso total, psicológicamente y físicamente. Con 640 euros no se puede vivir. Estamos hartos ya. ¿Todo eso va a afectar a la sanidad? ¿Son trabajadores de la sanidad? ¿Si les quitan un 40%? Están juntando la ropa de los hospitales, la sucia con la limpia, con el perjuicio de que a los enfermos les puede acarrear graves infecciones. No nos vamos a cansar, que lo sepáis, que sois unos corruptos y estamos hasta las narices de que nos queráis matar de hambre. ¡Basta ya! La ONCE es una ley segregadora, clasista, que la han sacado contra toda la comunidad educativa, contra toda la comunidad educativa, padres, familias, profesorado, alumnado, ciudadanía en general. Y es una ley que nace muerta, nace sin ninguna fuerza y sin ningún apoyo. Y los laboratorios están quedando vacíos. O sea, hay casos de laboratorios en que se está quedando el jefe, el investigador principal, solo, sin nadie trabajando con él, porque no tiene la posibilidad de contratar a nadie. Cada euro que recortan en ciencia son 6, 7, 8, 10 euros que pierde el país, que no están ahorrando, que están perdiendo, estamos perdiendo todos y están perdiendo ellos también. ¡Está os movido, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos! ¡Gracias!